Soy Ricardo Chicolino, contador público, socio del estudio Chicolino de Luca y asociados, abogados y contadores. Les voy a comentar la diferencia que significa para las pymes pagar impuestos a las ganancias sin contemplar la incidencia del ajuste por inflación impositivo. El ajuste por inflación impositivo se aplica para los ejercicios finalizados durante el año 2019 en la medida que en ese periodo fiscal la inflación haya superado el 55%. Para el año 2020 la inflación debe superar el 30% y para el 2021 el 15%. En esos casos se aplica el ajuste por inflación impositivo. A su vez, la incidencia del ajuste por inflación impositivo en la declaración jurada impuesto a las ganancias generalmente genera un quebranto impositivo que se computa un tercio en cada uno de los periodos fiscales 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, la ley 27.541 extendió el cómputo de la incidencia del ajuste en un sexto por año. ¿Cuál es la situación de las pymes? En realidad, muchas de ellas, computar el ajuste por inflación impositivo le genera un ahorro fiscal. Pero existe además la posibilidad de computar el 100% del ajuste por inflación en cada uno de los periodos fiscales. ¿De qué manera? La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en forma favorable a los contribuyentes, permitiéndole descontar el 100% del ajuste por inflación impositivo en cada uno de los periodos fiscales. Para esto, los contribuyentes deben presentar su declaración jurada de impuesto a las ganancias, computando el ajuste por inflación impositivo y luego presentar una multinota ante la AFIP, indicando que procedieron a considerar el ajuste por inflación y además, en qué monto el ajuste por inflación incidió en esa declaración jurada de impuesto a las ganancias. Seguramente el fisco vendrá a controlar a las empresas para saber si esta presentación es así y les ajustará porque el fisco considera que el ajuste por inflación se debe computar un tercio en cada ejercicio o un sexto a partir de la última reforma. El contribuyente, en los casos en que pueda demostrar la confiscatoriedad del tributo, si no considera el ajuste por inflación impositivo, podrá apelar al Tribunal Fiscal de Apelaciones. Esta apelación tiene efecto suspensivo, es decir, que el contribuyente no debe pagar para acceder a esta instancia. De acuerdo a los antecedentes y en el caso de probar la confiscatoriedad, seguramente el Tribunal Fiscal le dará la razón al contribuyente. El fisco apelará a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal y podrá llegar hasta la Corte, pero la Corte, en el caso de Uantrocelo, como en el caso Candy y muchos otros antecedentes, ya se ha expedido en forma favorable al contribuyente manifestando que en el caso de probar la confiscatoriedad se puede computar el ajuste por inflación impositivo el 100% en el periodo fiscal en que éste tenga incidencia.